El cartelito sería la escuela 1 La escuela 1, esta es la escuela 1 Vamos a seguir, seguí, seguí, seguí Vos seguís la mano Sin miedo, ah, está Y ahí, el museo Este es el museo ¿Vos has ido al museo? No, una vez Ah, podríamos un día hacer una visita al museo Cuando se pueda El museo, vos seguís Vamos a llegar de esquina Voy a estender brazos sin miedo Llegamos a la esquina Si nosotros cruzamos la vereda Todo eso sería la plaza La plaza, la vista en la plaza Todo, 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 todo Y este sería la mitad del camino de la plaza La mitad del camino de la plaza ¿Y qué hay enfrente? Si nosotros cruzamos ¿Qué tenemos, algo que vamos a rezar? La iglesia La iglesia, ahí estaría la iglesia Si nosotros seguimos caminando Vamos a suponer que estamos en la plaza Seguimos la esquina, seguílo Seguí, seguíla Acá tenemos la esquina La esquina ¿Viste que vos si cruzas la plaza de la heladería? De la heladería Los ladrones Sí Y el pono más chiquitito del medio, grandote Acá, ¿no? Acá ahí ¿Esa es la entrada? Esta es la entrada La entrada ¿Y el Cristo? A ver si lo encontrás El Cristo está acá Adelante Adelante Muy bien Ese es el Cristo El Cristo Ese es el Cristo que tiene 11 metros de altura 11 metros de altura La fuente Muy bien La fuente ¿Cómo vos en algún momento la has recorrido y la has visto a la fuente? Sí Bueno, entonces nos vamos a ubicarla ¿Vos dame la mano? Sí Bien Uy, mirá que es un jugador ¿Qué se llama? Alberto Alberto A ver Julio Tocá con las manos A donde se podés poner Acá Bueno